Así es, partido duro, logramos sacar un puntito que nos ayude para... Estamos peleando clasificación, esperamos ver la próxima semana cómo se dan los resultados para ver si logramos entrar a la otra etapa. Sumando de poquito, falta de una fecha obviamente, tienen que esperar también obviamente a hacer bien las cosas en el último partido, pero como usted lo dijo acceder también a la siguiente fase. Claro, así es, esperando resultados de esta semana y a ver la próxima cómo nos va para poder clasificar a la segunda etapa. Tratando de dejar, imagino, como siempre todo en la cancha con su grupo de amigos un buen equipo también que está participando acá en este campeonato de Gambetita. Sí, así es, amigos, vecinos y también venimos a hacer deporte acá, ya los 40 venimos ya a hacer deporte aquí, pero sí, dejando todo en la cancha como usted ya vio peleando todas las pelotas, a ver, no se nos dio hoy día el empate, pero bueno, un puntito rescatado. Sus 40 como usted dice, pero igual no pierden aquella magia y la pasión por el fútbol. Así es, hasta cuando nos dé las piernas para poder jugar. A corregir errores entonces y existen veniciones en el próximo partido. Así es, así es, el próximo partido a ver cómo nos va. Muchas gracias. Un saludo para la gente salsero, para la gente piloto. Un saludo para salsero en el deporte y toda la familia piloto.